Sé que es otra persona, no sé, pero bueno, ya me lo he pasado, increíblemente guillete. Antes de irme, me he visto a muchísimas, muchísimas personas que hay detrás de todo esto, empezando por estos pedazos de bailarines y musicazos. Voy a estar en este espacio, a mí me lo uno en uno. Julio, Sergio, Ale, Lebre, Álvaro, Manuel, Roja, María, 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 Marçal, Fede, Y Marçal, Fede, Álvaro. También quería agradecer, de verdad, es que tendría que estar, si estuviese, como, cada vez más, es que detrás son muchísimas, muchísimas, muchísimas. Pero bueno, quería agradecerles de aquí a Olga, a Andreu, a Pivo, a Javi, absolutamente todas, de verdad, gracias a Quirofo también, gracias a todos por estar aquí, también es muy importante. Le das gracias a las personas que están ahí recalándome siempre, que son con mí, y acompañéis con la fuerza que estoy usada, que te es, es verdad, a todos, gracias de corazón. Y por supuesto, hoy, y ya creo que casi todos los pacientes están aquí, mis padres también, por favor. Os quiero muchísimo, gracias por todo lo que hacéis conmigo, por acompañarme, y siempre que os digo, por favor, no me decís, porque les dejo conmigo, les dejo conmigo, les dejo conmigo, y gracias de corazón, les quiero muchísimo. Y sobre todo, gracias, que me hicieron que te dañe, que me 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 dañe. ¡Suscríbete al canal!